y si ve que la de espaldas buscan a Guila por la 2 espectacular ataque y el empate aprecia gracias vamos a ver como prepara un con la jugada para quitar ese balón y ahí está Guila han sido cruzados al frente Rangel en el servicio recibe Guila de espaldas por el que jugó las primeras dos parciales peleando punto a punto con la chanda yo lo dije que los fanáticos me lo habían dicho perdimos los dos pero que ganemos los dos Kaze la rachita el 3 la rachita el 4 de espaldas por la 2 Guila Guila y al majeo de los isais seguido defiende Naomi un ganado en Guila ataca cruzado defiende Naranjito Zaguero Lechna de Quito recibe Keila otra vez con Queenan otra vez con Queenan y eso se convierte en la R de la Valenciana se quedó con la de la de la de la de la de la ¡Tú riso! ¡Tú riso!